Ese es un número de placa, seguro. Los oficiales me acaban de pedir título y pedimento del carro para poder circular. Ya lo hice con el conductor, gracias. Por favor, no se identificó. Tienes que traer tu pedimento. Ajá. ¿Se identificó? No se identificaron. Traete tu pedimento, una copia. ¿Se puede identificar? Háblame un minutito, ¿no? Punto de extorsión. En esta ocasión, traes tu permiso. No, se dice en esto. ¿Se puede identificar un oficial, por favor? Traete tu pedimento, una copia y tu... Buenos días. Pero, o sea, ese sí se puede solicitar. Los oficiales me acaban de pedir título y pedimento del carro para poder circular. Se siente policía aduanal la policía de Toluca. Ya no saben qué hacer para obtener un poco de su atención. Oficial, de pura casualidad, ¿me puede dar su nombre? ¿Se puede identificar? ¿Se puede identificar? ¿Se puede identificar? Dame un minutito, ¿no? Si no se detiene, se detiene. Lo único que estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo. Tienes que traer tu pedimento. Ajá. Y ahora te vas a quedar emplacado, ya no hay tanto problema. Sí, claro. Sí, de hecho, el trámite de las placas... De hecho, el trámite de las placas ya lo había relojado. Ese era un número de placas. Y pues... Oficial, ¿se puede identificar, por favor? Ya lo hice con el conductor, gracias. A esta oficial, le falta un poco de humildad y modales. No se identificó, no se identificó cuando llegó. No se identificó. No se identificaron cuando llegaron y nos pidieron título, pedimento, para poderse cuidar. Al final, se toparon con pared y no pudieron hacer de las suyas, ya que dejaron ir a sus víctimas. Tenga cuidado, no se deje sorprender por estos inservidores públicos. Recuerde que están obligados a identificarse cuando un ciudadano se lo pide. Punto de extorsión